Música Y miren nada más con lo que empezamos el día de hoy Hace unas horas, no estoy seguro en que momento exactamente de la noche o lo que sea fue Se publicó esta información, esto básicamente es los detalles del comité Ayer nos hicieron un teaser, no esperaba necesariamente que hubiera detalles tan pronto Pero bueno, esto fue sin querer porque ya luego se eliminó de todo lado, ya no existe por ahora A ver, tengo que decir que muy probablemente en un ratito, después de que se suba este video O en paralelo van a estar soltados y expuestos en la publicación Muy probablemente, asumiré que sale hoy mismo, es lo que asumo, pero bueno Lo que dice es, evoluciona Ponita o Ponita de Galar durante el evento y hasta 5 horas después Para que Rápidas y Rápidas de Galar aprendan el movimiento cargado voltio cruel O carga salvaje, creo que se llama en español latinoamericano Y ahora lo raro de esta publicación o de este contenido que está puesto sin querer queriendo Es que dice que el sábado 21 de septiembre es el Community Day Y eso no es correcto Es el 14, es la semana anterior De hecho el 14 está puesto dentro de la publicación que dice Guarda las fechas para los próximos eventos, bla 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 Así que Mmm... Ok Pero bueno, fuera de eso lo otro que dice interesante es que hay triple de polvo estelar Y a ver, no hay muchos más detalles súper grandes que descubrir aquí Ya sabemos el movimiento, ya sabemos el bonus Así que triple de polvo está bastante sólido Así que ya esto le justifica cometer a un montón de gente solo por ello Pero bueno, voltio cruel ¿Qué tenemos que decir aquí? Vamos a pasar un segundo a PPPO por acá para que vean los detalles Aquí tenemos a Rápidas, su movimiento Ahí estamos solo viendo Liga Super por si acaso Su recomendación es calcinación, taladradora y nitrocarga Ok, es lo que estaríamos llevando Así que vamos a poner batalla Y van a ver que actualmente contra el meta de Liga Super Tiene un 31% de victorias Que es, a ver, es más decente de lo que esperaría Pero si se fijan el desempeño no es muy... No es muy tirado hacia el lado positivo O sea, está como ganando Ok, ok, ok Y en cantidades no tampoco tan grandes Así que por más que sea 31% Tampoco tiene ganas tan contundentes dentro de los ganas que tiene Eso es lo que quiero llegar Así que... Ok Pero bueno, ¿qué pasa si le agregamos, por ejemplo En lugar de trasladradora, voltio cruel? Ok, así que vamos a mirar Y pasamos de un 31% a un... Oh, wow, ok Un 47.6% Ok Esto es interesante Esto es una combinación interesante Ya solo eso nos deja en un lugar muchísimo más decente Es una buena mejora No está volviéndose el top 1 Liga Super, se destruye todo el... No, 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 no Pero esto lo cambia bastante Esto es bastante fundamentalmente bueno Cambiamos el otro movimiento Solo vamos a volver aquí Y ponemos voltio cruel en lugar de nitrocarga Solo por ver Sin ataque fuego sería eso Aún así es una mejora Es menos grande esta mejora Pero aún así es una mejora Y tiene picos creo que un poco más altos Interesante Hmm Tengo que decir que Rapidash de canto parece beneficiarse bastante bien de nitrocarga De voltio cruel Así que por ahora Aprobado No se ve nada mal No se ve nada mal Ahora Vamos a hacer el mismo ejercicio con Rapidash de Galar Aquí tiene el set de movimientos actual recomendado Viento oférico Golpe cuerpo Y este Carantoña Vamos a darle batallar Y tenemos que actualmente tiene un 26.2 Oh Dios mío Aunque tiene picos más altos Definitivamente tenemos Ok Ok Podría ser mejor Reitero que estamos a un escudo contra el meta No vamos a cambiar esas métricas Porque la idea es que sea la misma situación que analizamos del otro lado Ok Cambiemos golpe cuerpo Y pongamos ahí Voltio cruel por ejemplo Vamos a ver que Estamos en 26 Y subimos a 31 Ok Este Hemos llegado ahora al nivel del Rapidash de canto en este momento Está bien Está bien Es una mejora Eso sí No hay nada que decir ahí De que mejoramos 5% Mejoramos 5% Y hay una mayor equidad aquí Y además que tenemos ganas mucho más Grandes y contundentes Aquí en el medio Que además es en el medio No en el borde Porque estos ganas del borde Quiere decir que pueden posiblemente ser también pérdidas Si uno no las maneja bien Así que Está bien Vamos a ver si tal vez cambiamos el otro Y nos vaya mejor Quitándole todo lo ADA O todo lo STAB realmente Tenemos ahora un Oh un 35 Ok Vaya Sin nada STAB Le va mucho mejor Vean que con golpe cuerpo Y volteo cruel Solo viento férico Tendría de STAB en este caso Vaya Y esto no sé si está puesto ya con el cálculo Ah claro Porque todavía no sabemos cuánto es el cambio de viento férico Tomen en cuenta que viento férico fue Este Cambiado ligeramente también Así que esto podría tener Efecto Pero 35.7 ya está En un Bastante más decente lugar A ver Esto lo pone en los En los suburbios del meta ¿Saben? Uno puede potencialmente llegar a usarlo en diferentes equipos y demás A ver Tengo que decir Con todo y todo Este no es un mal movimiento para ellos A diferencia de otras cosas que hemos tenido en el pasado Que le agregan un movimiento random Y solo es por agregarle ¿Saben? Y que no vaya a cambiarle nada Aquí si están cambiando cosas Están haciéndolos útiles de maneras distintas Y decentemente mejorados En términos de porcentaje de desempeño Obviamente esto no es una Esto no es una expresión de que analice todas las posibilidades No Hay más posibilidades aquí que no estamos analizando Negativas y positivas Pero el hecho de que haya un cambio Palpable A la primera Con el primer vistazo Esto nos da a ver que Ok Aquí puede haber algo interesante potencialmente Podemos generar otros dos pockets Que potencialmente puedan buscar O encontrar equipos Que se les Llevarlos en equipos Gracias al cambio Que es agregar el nuevo movimiento Así que bueno Hay que ver Obviamente hay que ver Si se mantiene esta información también Porque así como lo del Sábado está mal De pronto Esto es una idea vieja Y anteriormente le querían poner Voltio Cruel No sé En fin Eso es todo por ahora Vamos a ver que sucede cuando llegue el anuncio Si el anuncio llega Y es Voltio Cruel Y es triple de polvo estelar No van a ver un video aquí Porque simplemente es el mismo detalle No tiene sentido que haya otra O sea no voy a duplicar la información No tiene sentido Así que bueno Por si acaso Para que queden advertidos Y gracias Pokémon GO Por avisar antes Nos vemos pronto Con más próximo episodio Y en la próxima Bye bye Chau Chau